Nos encontramos en la ciudad que nunca duerme, la ciudad de Nueva York, con un gran talento latino y por supuesto peruano, Valentín Luna, que ha venido aquí a los Estados Unidos para que conozcamos su música y también las producciones musicales que va a presentar este año. Bienvenido al show de Chiara, Valentín Luna. Hola, show de Chiara, de verdad es un gran, es grato estar acá a hablar contigo en tu radio y gracias por la invitación. Sabemos que has venido de pop urbano a música andina neocontemporánea, ¿no? Explícanos un poco ese cambio de fusiones de música. Bueno, yo venía haciendo canciones urbanas, con base de reggaetón, canciones mías también, pero siempre he querido hacer algo diferente, como agarrar las fusiones andinas y hacer canciones con esas. Y justamente mañana voy a lanzar mi primer single, si es que se podría decir así, diferente, Balicha. Es una versión mía, que es justamente este género que te dio, neondino contemporáneo. Y ojalá que te guste, ojalá que le gustes a todo, por favor. En lo que es la producción musical, sabemos que también produces música y siempre estás creando por esa gran pasión a la música. La herencia continúa, muy importante hacer una pausa para que la gente que le gusta la buena música sepa que la herencia musical se transmite, pero sobre todo quien tiene talento de por sí, sale adelante. Muy importante. Los Luna, una familia de arte, de artistas, tu papá William Luna, pero tú enfrentando el mundo de la vida musical solo, pero siempre con el gran apoyo de tu papá William Luna. ¿A qué edad te empezó a apasionar lo que es la música? Bueno, yo creo que desde siempre, desde siempre he tenido ese gusto por la música, por el arte más que nada. Y empecé a agarrar la guitarra, a componer desde muy temprana edad. Y con el paso del tiempo he entendido muchas cosas, he aprendido bastante, ya que he vivido en un ambiente musical en mi entorno familiar. Y yo pienso que eso me ha ayudado bastante a seguir por el gusto hacia la música. ¿A dónde quieres llevar, Valentín Luna, tu música? ¿A dónde? ¿Cuál es el límite para Valentín Luna? Todo el mundo, de verdad, todo el mundo. Todos los países que conozcan. Más que nada, el género andino contemporáneo, ya sea todo tipo de género, todo tipo de género. Yo creo que eso llama mucho la atención, algo nuevo llama siempre la atención. Y eso es lo que quiero llegar a hacer con ese lanzamiento. Y la verdad, quisiera que todo el mundo me escuche y escuche mis canciones y me dé una oportunidad. ¿No se nos puede regalar un poquito, quizás algo chiquito, sí? Algo chiquitito, por favor, para poder disfrutar de tu tan talentosa voz. Te quiero, pero ya no necesito más. Quizá deje de amar, pero yo a ti no te puedo olvidar. Y sé que no puedo perdonar todo lo que hice mal. Sabes que no funcionará si tú te dirás acá por qué. Te quiero, pero ya se sabe que me olvidarás. No paro de pensar en cada momento, cada momento que tú no estarás. Valentín, tú eres inspiración para la juventud. ¿Qué le dirías desde la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, a los jóvenes talentos que como tú creen en ellos y sienten que el mundo necesita escuchar de esa gran pasión que ustedes tienen los jóvenes en la música? Bueno, yo siempre lo que puedo decir es que sigan con los suyos, sigan con los que realmente te apasiona. A mí me apasiona la música y quiero llegar hasta el final con esto. Y quiero concluir todas mis metas con la ayuda de todos, la verdad. Porque desde siempre he querido resaltar con mi música y quiero lograr con eso un gran paso. Y lo que puedo decir es que sigan con sus sueños, no sean por vencidos. Porque lo más importante es lograr lo que tú quieres sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sigue realmente tu corazón, tu mente y para adelante. Bueno, el día de mañana se lanza Balicha a las 00 horas en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Google Music, Deezer, YouTube. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, Valentín Luna, en Instagram, arroba, vamos luna. Y bueno, Facebook también uso, pero no mucho. Pero me pueden seguir ahí en mi página oficial, Valentín Luna, y donde ahí estaré lanzando mi nuevo single. Gracias, Valentín Luna. Gracias por estar aquí en los Estados Unidos. De verdad, te deseamos muchísimo, como siempre decimos, arriba. Arriba, Perú. Quiero agradecer al show de Chiara por la invitación. Muchas gracias. El show de Chiara llegó, llegó. Empresario latino. En Negocios Hispanos USA Magazine. Tienes un aliado comercial para exponer el potencial de tu compañía. Con 12 años en el mercado y una amplia distribución en Nueva Jersey, creamos las oportunidades que tu empresa necesita. Somos tu puente de conexión entre Estados Unidos y el mundo. Estamos donde tú estás. Llámonos al 201-772-2701. Negocios Hispanos USA Magazine. Directora, Ani Oliva. Te esperamos para comenzar juntos el camino de tu expansión.